Bueno, hoy estamos aquí en San Miquel, que no me acordaba Y bueno, pues aquí tenemos la subida imposible Bueno, sí, esto es la pista, lo plano es para subir en bici Y esto que veis aquí es para subir a pie, ¿vale? Pero nosotros ya sabéis que nos gustan mucho las subidas imposibles Y hemos dicho, aquí se podría hacer una subida imposible Hombre, seguro que algún rider esto lo ha bajado seguro, ¿eh? Oba, sí, bajado sí, pero subido, no sé Yo diría que no Lo dudo Yo diría que no Porque es difícil, ¿eh? Sobre todo la primera parte y la última Y bueno, pues no sé, vamos a probarla porque... ¿Es muy larga, Jordi? No, pero hay que lucharlo porque hay tres partes que son difíciles, difíciles Pues vamos allá, ¿no? ¿o qué? Vamos allá, no sé cómo le saldrá Es la primera vez que lo pruebo Y ya sabéis que yo nunca me la miro Miro aquí, desde aquí, veo ahí difícil Aquí difícil Y al medio plano, ya está Y pues vamos a probarla Y a ver qué nos encontramos Rueda atrás o el robo 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 Y a ver qué nos encontramos Rueda atrás o el robo Parte complicada, ¿eh, Jordi? Ya ves Aquí está todo difícil No sé si ir por la punta o perdir Tendrás que hacer un buen tirón, ¿eh? Porque Dale ya, pruébala Una pasada fuerte, fuerte, ¿eh? Y ahora qué Y ahora qué Si lo notáis estoy O si tenía frío Estás cansado, ¿no? Vamos Venga, dale Venga, dale Toma, pero mira tú, tío Según intento Y ya sé que seguramente habéis sentido A la primera un ruido como este Pero es que No frena Y le hemos puesto agua Y nos hemos equivocado Y luego Le hemos puesto un poco de barro Y parece que frena un poco más Pero el barro hace que Haga este ruido Y pues bueno Lo siento mucho Si no os gusta Pero no sé Si queréis que la suba Necesito poner Que frene el freno, ¿no? Vamos al lío Es que no frena No frena Sí, yo le he una mica Més de afán Es l'única, ¿eh? Pero claro Has de fer la primera Bueno, aquí tenemos Un poco de barro bueno Porque es como arena fina Porque Si frena mejor Hace ese ruido Pero frena mejor Mira Mira que es difícil Que el N2 va a pie Y todavía Bueno, lentito Que van caminando Caminando deportivamente Sí Pero bueno Cuesta, ¿sabes? Y bueno, pues Vamos a probar Otra vez A tercero Nintendo Y Vamos a ver qué pasa Venga Venga Vale Yo le ve Bien Una zona intermedia Es que se puede pedalear un poco Y ahora viene la parte El segundo plato ¿Sí o no, Jordi? Difícil Si lo ves claro Dale ya Va, respira un poco Pues Cinco Cuatro Tres Dos Uno Es que esto no lo veo Dale, dale El barro va bien En el freno No, ahí no te saqué Un poco más arriba Ahora sí Si quieres sudor Sácalo Parte muy complicada Te acansa, ¿eh? Uf Te acansa, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Tienes claro cómo hacerlo? Bien Más o menos Antes en la primera Hemos llegado aquí, ¿no? Sí Venga, va Dale A ver si me sale ahora Muy bien Ahora mucho mejor, ¿eh? Dale una Aguanta ahí Hostia, no sé si ir por el balcón o qué Sí, ves por el balcón Ves por el balconcito ese Mira Bien Ahí lo tienes Bien Bien Qué grande, Jordi Solo me falta una piedra Bueno, pero después continúa, ¿no? Sí Venga, va ¿Quieres que haga toda? Sí, sí, toda Toda Estamos en YouTube La gente lo va a querer ver todo Guau, no sé yo esta piedra, ¿eh? Y esa subida A ver Venga Sí, sí Tal cual Uf Qué buena Aquí se puede pedalear un poco Vale Dale, dale, dale No hay más oportunidades Es la última, ¿eh? Ah, pues sí que es bonita, ¿sí? Falta poco Uh, se complica ahí delante, veo Ya ves Ya ves Que no se complica Vale, mía, estamos en el último, ¿eh? Vale Vale Buuuh ¿Te gusta eso, Jordi? Mucho, mucho Pero difícil, difícil Ya, ya Ya, ya ¿Por dónde vas a ir? Cuidado Uh, qué buena, Jordi No, es que no puedo, tío Sí, sí, ahora por arriba, ¿eh? La losa esta Una Acábala ya ¡Momento! Cuatro minutos llevas Bien, ¿eh? Uh, ahora sí Ya la tienes Uh, es escalón ¿Y ahora qué? Bueno, puedo subir por aquí también, tío A ver Si queréis Más largo o más intenso A ver, ponte No puedes grabarlo Está viendo desde aquí ¿Por dónde vas a ir? ¿Por lo difícil? No, no, por ahí no Ah, vale Lo difícil, no sé qué es más difícil A ver, lo puedo ver Hombre, eso va a estar No, no, mejor aquí, tío No te moliques Hostia, es muy bien Ya, ya Pero hay que darle, ¿eh? Sube la Sube la de al lado No, más Vale, sí Bien Bien Uh, Jordi Sí Buenísima Ya se continúa Pero no lo pienso hacer Y bueno Si ponéis 30.000 likes Hacemos esta subida Hasta arriba Y bueno Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Y bueno Hasta el próximo Somos Videobikers Y que la técnica Os acompañe Ah, que me olvidaba Quien quiere venir a probarla Mira Está en el primer cuarto De su vida Aquí En San Miquel Girona Detrás de la ciudad de Girona Sí Se coge la montaña En el barrio Viejo Y mira Es el camí del rumení Del rumení Bueno, ya me entendéis Del rumení Y es un sitio muy concurrido Ya Sí Y bueno Es muy difícil Yo Yo bueno Yo lo recomiendo Porque Aparte de estas tres partes Lo otro Es técnico Pero se puede hacer Bastante Medaleando Y si cuelga el vídeo Lo compartimos Claro Quien lo haga Que lo cuelgue Y nosotros lo compartimos Da igual Si no lo haces O sea Cuando lo pruebes ¿Sabes? Porque la verdad Que es muy difícil A mí me ha costado mucho Sobre todo La última parte El escalón S Porque ya estaba muy cansado Bueno Hasta el próximo vídeo Bikers